Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, enfermedad que afecta al sistema respiratorio y que de no tratarse oportunamente puede llegar a causar la muerte. El médico especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, Arquímedes Díaz, explica cuáles son algunos de los síntomas. Los síntomas principales que los pacientes tienen son dos de dos semanas de evolución por lo menos, que pueden tener espectoración o sangre, también presentan sudoraciones nocturnas, además de pérdida de peso, fatiga, cansancio. Es causada por una micobacteria, la micobacteria de tuberculosis y se transmite incluso por el aire, es decir, la persona que la contagia puede al momento de hablar, toser o estornudar, desprender partículas y permanecer estas en el aire suspendidas y pueden ser causa de contagio. El especialista detalló que las personas con diabetes y VIH son las más susceptibles a enfermar de tuberculosis. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2013, aproximadamente 9 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1.5 millones murieron por esta causa, de los cuales 360 mil tenían infección por VIH. Arquímedes Díaz aclaró que esta enfermedad crónica es curable si se detecta y trata a tiempo. En el programa Prevenins se hace la búsqueda intencionada de pacientes sospechosos, es decir, si se encuentran personas que tienen antecedentes de una infección o de síntomas respiratorios por más de dos semanas sin haber mejoría, se les realiza su estudio de flemas que se llama baciloscopias, las cuales se detecta, tiene una sensibilidad hasta de un 95% para identificar la enfermedad. Como parte de las estrategias preventivas, se les estudia a los adultos mayores de 20 años, hombres y mujeres, y a los adultos mayores. Precisó que en Tlaxcala el IMSS identifica en promedio 10 casos de tuberculosis al año. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.